A nuestro primer invitado el día de hoy nos acompaña el licenciado Germán Casado, le damos la bienvenida al director del área de Deporte y Recreación de la Universidad Masa. Hola Germán, bienvenido. ¿Cómo andás, Clarita, Luca? Muchas gracias. Un placer tenerte por acá, recibirte y volver a ver caritas conocidas de la universidad. Bueno, Germán es el que está a cargo de toda la parte de Deporte y Recreación, donde se le da mucha importancia desde la Universidad Masa. De hecho, hay un programa de actividad física donde todos los chicos, al menos en el primer año, tienen que sumarse a hacer algún deporte, alguna actividad, ¿es así? Es así, el programa se llama PAFU, que es el programa de actividad física universitaria. Estamos en el año número 11 del programa y sí es una cátedra obligatoria. Es una materia más. Es una materia más, que después también los chicos la van a ver plasmada en su título como un valor agregado a su trayecto en su formación profesional con una actividad que ellos eligen. Dentro del programa hay actividades que ellos pueden seleccionar. Es muy amplio el abarico de propuestas. Es muy amplio, sí. Y los horarios, me acuerdo también, que tenían la posibilidad de elegir. La mañana, la tarde, si tenemos bastantes horarios y ellos eligen en base al cursado, qué es lo que quieren hacer dentro de todas las actividades. Y por ejemplo, ¿qué actividades tienen hoy? Y entrenamiento funcional es la más solicitada. Yo estuve, un semestre estuve en esa. Y después, bueno, están los deportes tradicionales, fútbol femenino, futsal, básquet, volei. Está buenísimo. Hemos tenido también otras actividades más, pero por ahora estamos encuadradas en esas. Buenísimo. ¿Vos qué elegiste? En el paso. En fútbol estuve. En fútbol. En fútbol, que es un queso. Y saliste bueno. ¿Vos decís? Yo estuve la mitad de año en fútbol y después cuando cambié los horarios me metí a funcional. Era súper divertido porque aparte te conoces con chicos de otras carreras, es como súper entretenido y recreativo, más allá de que, bueno, también estás haciendo actividad física que está buenísimo. Eso es lo que tiene lindo el programa de actividad física, que no solo podés con tus compañeros anotarte y participar, sino que conoces chicos de todas las carreras. Y eso, digamos, es un valor agregado fundamental que los chicos se pueden relacionar en todo lo que tiene que ver su trayecto profesional. O sea que nosotros los rescatamos bastante también cuando damos las charlas a los chicos cuando inician. Obvio. ¿Hubo natación en una época también o no? Sí, lo iba a nombrar justo. Natación, hemos tenido yoga, danza, defensa personal. Siempre también depende nosotros dentro de los programas, el de becas a deportistas destacados, uno de los programas muy fuertes que tenemos nosotros, que también hay chicos que captamos y ellos tienen que devolver horas trabajando en el área de deporte, o sea, colaborando en el área de deporte. Y también ahí han salido chicos muy importantes a nivel nacional e internacional como deportistas. Claro, bueno, de hecho, más allá de lo que es el PAFU, la universidad masa forma sus propios equipos y les va muy bien, tienen muy buen rendimiento, ¿no? En lo que son los torneos, de futsal, sobre todo he visto que les va muy bien a los chicos, a las chicas también. Sí, tenemos, nosotros está dividido en tres partes el deporte, lo que es el PAFU, que lo acabamos de comentar, que es dentro de una cátedra, y después están los deportes, que es a nivel de la liga universitaria. Claro. Estamos cumpliendo el año que viene 20 años dentro de la liga universitaria con el apoyo de la subsecretaría de deportes. Pero esto inició en el 2001, donde los chicos pueden participar en un montón de deportes, tienen que ser, por supuesto, alumnos de la universidad y de todas las sedes que tenemos nosotros. Tenemos nuestro equipo estrella de los últimos años, el equipo de sede de Valleduco de fútbol. Ah, muy bueno. Es el mejor equipo y el que ha ganado más torneos, digamos, a nivel de liga universitaria. Pero sí participan, por ejemplo, el equipo de fútbol femenino siempre ha sido también multicampeón, el equipo de básquet, los chicos de volei. Ahora tenemos un equipo de volei de Valleduco que también está a cargo de Levaveiro, que selecciona a Argentina de beach volley. O sea, siempre tratamos de hacernos fuerte a través de becarios o de chicos que son deportistas y eso a su vez transmiten a los otros alumnos sus experiencias. Y el paso que yo siempre les digo, lo más importante es esto, el deporte universitario no es un club. Es la posibilidad que ustedes van a tener mientras se forman profesionalmente, poder hacer la actividad deportiva que a ustedes les gusta. Así que bueno, en eso tenemos viajes también. ¿Los JUR se llamaban, puede ser? Los Juegos Universitarios Regionales o los Juegos Universitarios Argentinos. Todos los chicos se iban recontentos. Y estuvimos ahora hace poco, salimos campeones regionales en los dos equipos de natación. Somos también muy fuertes en natación. Así que vamos a ir a las competencias nacionales que se hacen en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Creería que va a ser ahora en noviembre, nos tienen que avisar. Pero sí, nosotros es deporte universitario, que tenemos ya 14 Copas Challenger de 17 jugadas en el transcurso de todos estos años. Estamos ahora participando en el número 18. El PAFU y el FUPSAL federado que hace varios años que ya estamos en la liga de FUPSAL como nuestro equipo en femenino y masculino. Aparte es súper necesario complementar el estudio, la vida universitaria con el deporte como cable a tierra, como complemento interdisciplinario para conocer chicos, como decías recién. Es un buen complemento justamente para poder transitar la vida universitaria. Claro, porque aparte cuando vos estás en la facu vos decís, bueno, le voy a destinar toda mi agenda, todo mi día a estudiar y a cursar. Y por ahí perdés esos espacios que antes tenías de recreación, de deporte. Está bueno que desde la universidad se siga fomentando la importancia de mantenerse en movimiento. Todos los alumnos nuestros, no solamente los alumnos, personal de apoyo y los egresados tienen la posibilidad de seguir practicando. El PAFU, por ejemplo, tiene salidas que son salidas obligatorias, que ellos pueden elegir a dónde ir. Hay caminatas al parque, hemos hecho al Cerro de la Gloria, bueno, hacer rafting. Y eso la verdad que está muy bueno porque es muy amplio. Tenemos nuestro propio campo de deportes, donde todas las actividades tienen beneficios para poderlas hacer. Ya sean gratuitas o a un 50% del precio que tienen. Entonces tienen toda la posibilidad y en ese campo de deportes de hacer. Tenemos nuestro natatorio cubierto, hay una escuela de tenis de mesa que está Gastón y Matías Alto, están a cargo de esa escuela de tenis de mesa. Bueno, qué grosa. Sí, tenemos también las canchas de pádel, con egresados nuestros que están a cargo también de todo el área de pádel, gimnasio, fit gym, que también está a cargo de otros egresados. O sea que siempre tratamos que la familia de la Universidad Massa pueda seguir y brindando servicios a nuestra comunidad y también a la comunidad de Mendoza, porque está abierto el campo de deportes, no es solamente a la Universidad Massa. Claro, está buenísimo. La verdad que muy completo lo que abarca la Universidad Massa desde el área de deportes, de recreación. Nosotros lo hemos vivido ahí en carne propia, contamos las actividades que elegimos y la verdad que está buenísimo porque es eso, la chance de despejarte un ratito del cursado, salir, divertirte, hacer un deporte, mantenerte en movimiento y también socializar y conocer a otros chicos y chicas de las distintas carreras de la universidad. Y hoy coincide también que es el Día del Deporte Universitario, hoy día es el Día Mundial del Deporte Universitario, así que estamos en ese marco. Vaya casualidad, qué lindo, qué lindo que te tocó junto hoy. Estamos con un montón de actividades ahora en la universidad, así que bueno. Bueno, espectacular, espectacular. Gracias Germán por visitarnos y por acercarnos toda esta información a nuestro público y a todos los chicos que están en momentos decisivos, viendo qué estudiar y demás. Bueno, ya saben que en la Universidad Massa también van a encontrar este espacio de esparcimiento y deporte que está buenísimo. Un placer. Gracias Germán.